Latin Music TV, el mundo del entretenimiento en la palma de tus manos y la Radio 247FM.com presentan Saludos amigos directamente desde los estudios de la Radio 247FM.com donde regentea mi hermano y amigo Franklin Medina Mi saludo y afecto para él, con ustedes Damián Aquino el cazador de noticias Que yo sea Damián Aquino el cazador de noticias, que ustedes sean mis amigos, mis seguidores No significa que no le diga su verdad, que no le diga dos o tres cosas Todo lo contrario, ahora que me siento en confianza para decirle las cosas como son Porque yo digo la verdad Vamos a hablar de coronavirus La pandemia mundial, el tema que tiene al mundo patas arriba Y que ha sorprendido a la República Dominicana Que ha agarrado a nuestras autoridades asando batata Que ha sorprendido al pueblo dominicano y a la clase política envuelta en unas elecciones Y aquí estamos, en coronavirus Digo que ha agarrado a las autoridades dominicanas asando batata Porque inmediatamente se detectó el primer caso de coronavirus Por allá, por la lejana China Había que tomar las prevenciones y la medida de lugar en el país Porque si hay un país que recibe chino Diariamente Es la República Dominicana Sobre todo tras el acuerdo diplomático Y el intercambio comercial que tiene la República Dominicana Con la hermosa, la grandota, el gigante país de China Pero ojo, hay que aclarar Valga la aclaración El primer caso de coronavirus Detectado en el país No fue de un chino Qué suerte tienen los chinos Fue de un italiano Que para colmo lo he criticado bastante Porque te lo graban en un video En una pasarela diciendo adiós Hola, aquí estoy, tengo coronavirus Y de hecho, tanto él y algunos artistas Suben a las redes diciendo Tengo coronavirus, estoy en cuarentena Como que una moda Como que el coronavirus De hecho, yo creo que ahora mismo El que no tiene coronavirus no está en la moda Una vagabundería Aquí jugamos con temas serios Aquí no la jugamos muy bien Las autoridades Han tratado de contrarrestar Y tomar medidas fuertes Para contrarrestar La expansión de la pandemia del coronavirus COVID-19 Que ya lleva unos 34 afectados Confirmados por las autoridades Más los que faltan por confirmar Que están en análisis Más los que están sospechosos Más los que no sabemos Más los que están al lado de nosotros De usted y yo Que compartimos Que hacemos esto Y no sabemos si tienen o no lo tienen El infectado Estará como la arena del mar ¿Por qué? Porque los dominicanos Pese a las medidas Que han tomado las autoridades Las medidas Que ha tomado la persona De manera De manera personal Valga la redundancia Han tratado De contrarrestar Pero Aquí Aquí señores Jugamos con temas serios Y los dominicanos Miren El gobierno El gobierno Toma las medidas de lugar Toma las prevenciones Pero al final Nosotros No nos respetamos Nosotros Ni respetamos Las reglas de juego Ni respetamos Las leyes El país Inicio Este jueves Una cuarentena Muchas empresas Cerrada Solamente abierto Supermercado Colmado Farmacias Aquellas Que den un servicio Directamente Al ser humano Que tenga que ver Con su alimentación Y con su salud Como las farmacias Hemos hecho un recorrido Hemos visto La gente Que ha cogido El llamado De las autoridades Temblando Con el miedo A contagiarse Del coronavirus Sin embargo Hay un sector Que se queja Que es el sector De la economía informal Y ahí aclaro Que el 65% Oigan bien Más del 50% El 65% De la economía dominicana Es informal Eso lleva A que las personas Choferes De carro público El concho El motoconcho El vendutero El friturero El frutero El que vende La empanada El que vende La cosa en la calle El que vende El agüita en la calle Salga A buscársela Porque Tienen que llevar El sustento A su familia Tienen hijos Que mantener Ya hemos hablado Con algunos Que dicen Que no le importa Contagiarse Del coronavirus Porque tienen que llevar El sustento A su familia Porque no van a esperar Que la medida Del gobierno De llevarle Una fundita De los comedores Económicos Del plan social No le va a dar Para nada Sobre todo Una familia Donde hay 3 4 miembros Lo cierto es Que hay que reconocer Las autoridades Se están tomando La medida Del lugar Pero luego Tarde Como siempre Aquí Dominicano al fin Ponemos candado Luego que nos roban Ya estamos arropados De coronavirus Señores A cuidarse Manita limpia No interactuar Con personas Más de 5 o 10 metros De distancia Mientras más lejos Mejor Póngase usted mismo Una orden de alejamiento Contra el coronavirus Una orden de alejamiento Contra el coronavirus Y a cuidarse Nos vemos En un próximo comentario La radio 247fm.com Tu emisora República Musical Latin Music TV El mundo del entretenimiento En la palma de tus manos Atención estudiantes De comunicación social Periodismo Locutores Abogados Bienes raíces Influencer Youtuber Y público en general 247fm Digital Group Pone a tu disposición Nuestro moderno estudio audiovisual Para grabación Y creación De contenido digital Además Nuestra moderna Cabina de radio Para la realización Y producción Del programa De tus sueños Esta es la oportunidad Para darte a conocer Llama o escríbenos 829-862-2908 WhatsApp disponible 247fm Digital Group Bienvenidos a la era digital Al descargar nuestra app 247tv Network Te damos un 15% de descuento Facebook Un 15% de descuento 157-6205-8500-26 Printımızı Daniel 205-672-7501-80004-7205-272 os Abdullah